Hola, ¿qué tal amigos de Space? Les habla Eclipse Junior y en este momento nos encontramos en el Bar Santa Leyenda, donde entras y vueles lucha libre. Acompáñenos en este recorrido. Vengo de una familia luchística, donde mi papá nos lleva a entrenar lucha libre. Cuando veo un ring, me recuerda cómo empecé este hermoso deporte a mis 23 años de edad. Está de lujo. Es un bar de lucha libre, el concepto es totalmente la lucha libre y el cine de la lucha libre. Manejamos lo que es bueno aquí en México, que es el tequila, el mezcal, manejamos nuestra propia marca. Bueno, la comida es fusión norteña de Feña, porque nació el lugar en Tijuana. Nos han visitado muchísimos luchadores, la verdad hemos tenido ese gusto de recibir a grandes figuras y yo considero que es un lugar donde vas a encontrar solo lucha libre. Muchas gracias y créanme que está muy, muy bonito el bar. Los esperamos a todos, créanme que a la gente, a la afición y a los que no le gustan la lucha libre, también vénganse a contagiar de este hermoso deporte que es totalmente tradicional aquí. Medicano, más importante. Exacto. Bueno amigos, esto fue todo. Los esperamos este sábado 3 de agosto, Triplemania 27, el evento Magno en vivo por Space en punto de las 8 pm. ¡Gracias!